bueno muy buenos días a todos soy yo como siempre su amigo jason como todos los miércoles en un nuevo vídeo pues como pudieron ver la semana pasada habíamos subido nuestro primer vídeo habíamos ya subido la red a mi canal habíamos subido ya el primer vídeo de cómo fue el proceso de la guardiana esa fue la primera parte vamos a ver la segunda parte cómo fue cómo fue el desarrollo de ese proyecto que hice con nivel academy habíamos quedado en cómo estábamos importando los mechones como estábamos importando los mechoncitos entonces vamos a vamos a continuar vamos a seguir viendo nuestro vídeo del proceso que hice para hacer el pelo listo entonces pues aquí como lo vieron en la clase pasada estábamos agregando mechones lo único que yo hago es digamos agregar mechones e ir duplicando los vamos moviendo nos vamos aquí agregamos otro seguimos con esta herramienta como de latis seguimos seguimos todos estos son como punticos que no son como unos ciertos controladores que nos vamos que vamos agregando para ir acomodando como la forma de nuestro mechón porque lo ideal porque es que listo nosotros podemos ir duplicando y moviendo pero pues también tratamos de seguir haciendo nuevos mechones de diferentes formas diferente grosor que no todos queden iguales aquí vamos también vamos a ir modelando un poquito sacando nuevas formas utilizamos la deformación de inflate para para ir agregando como como ese grosor a nuestros mechones que no todos queden iguales aquí agregamos otro aquí reutilizamos un mechón si pueden darse cuenta ya utilizamos uno de los que hicimos en los nuevos que agregamos y lo reutilizamos la ventaja o sea podemos ir agregando nuevos mechones y a medida que vayamos avanzando podemos podemos ir reutilizándolos y vamos alternando vamos haciéndolo de una manera intercalada agregamos un nuevo mechón lo utilizamos y luego agregamos otro así así ganamos algo de tiempo hacemos unos más pequeños lo ideal lo ideal para esto digamos es ir rellenando todo lo que es la cabeza rellenar lo que no quede ni un espacio no tiene que quedar ni un espacio seguimos agregando vamos modelando vamos como sacando formas aquí agregamos otro mechón como que queda casi uy lo siento muchachos listo ya ya unimos todo en una sola subtool entonces vamos unimos todo en una sola subtool y luego hacemos un autogrups para que cada mechón sea un poligrups diferente poder trabajar en con cada uno de ellos aquí agregamos otro y lo hicimos un poquito más largo aquí agregamos otro eso ya son como más mechones más pequeñitos que son como que salen se sobresalen del pelo un poquitico también utilizamos una subdivisión dinámica para ver cómo se nos va viendo al igual que la trenza también tiene una subdivisión dinámica podemos ir trabajando también sobre esa de subdivisión dinámica todo de ir sacando formas esto se hace con calma la verdad pero pues como les dije antes no es que me divierta mucho hacer pelo me aburre por lo que el proceso es muy repetitivo al igual que hacer las uñas pero pues son gajes del oficio y uno como artista los tiene que hacer y más si el personaje tiene cabello pues uno lo tiene que hacer y más que es un personaje estilizado esa fue la ventaja que como era un personaje estilizado el cabello no fue tan complicado de hacer seguimos trabajando en el pelo en los mechones aquí ya utilizamos un poco más empezamos a detallar un poquito como es un personaje algo cartoon estilizado entonces ustedes saben que los pelos de los personajes son como planos tienen ciertas zonas como con filos y otras zonas muy planas se han visto las películas de Disney o de Pixar no sé entonces pues lo ideal con esto fue tocaba hacer algo así digamos la parte de la zona donde está muy redondo del pelo sacar un filo y empezar a aplanar con la herramienta de Age Polish si se dan cuenta empezamos a aplanar el pelo empezamos a agregar detalles cuando ya quedamos contentos con los mechones entonces ahí como se dan cuenta empezamos a aplanar el cabello entonces nos va un poco más estilizado entonces ahí ya empezamos a trabajar mechón por mechón vamos también suavizando aquí ya empezamos a agregar como esos detalles de los cabellos entonces ahí se dan cuenta empezamos ya con una brocha que nos proporciona el curso nos proporciona el instructor que uno también la puede crear en ciburus haciendo cierto sacando ciertos valores es que no me acuerdo ahorita el nombre de la brocha creo que es slash no estoy muy seguro si es una slash entonces digamos podemos utilizarla invertidamente o normal de una manera invertida o normal y eso nos ayuda a crear como ese efecto de pelo como de los cabellitos entonces eso fue una buena ayuda o sea digamos nos gustó bastante o sea a mí me gustó mucho esa técnica porque la verdad yo nunca la había utilizado como tal o sea fondo a fondo no entonces a las trenzas también le agregamos ese detalle con esa brocha de slash para que no se creara ese efecto de como de cabello mucho más detallado aquí ya empezamos a agregar como va a tener la trenza en la punta de una moñita entonces aquí le empezamos a agregar como esas colitas de una sola empezamos a ir duplicando y fuimos agregando y cambiándole formas entonces eso es como la moñita igual la misma técnica empezamos a utilizar la brocha de slash y empezamos a pasar pinceladas a la dirección en la que va la trenza en la que va el mechón entonces eso nos crea como ese efecto es algo rápido bueno aquí ya empezamos a hacer lo que es no estoy seguro ah ya esa es la parte de la moña como el listón si no estoy mal creo que es el listón ah no esas son las manos no estoy seguro que es esa parte ya les digo que es que pena con ustedes ah si esas son las manos porque pues habíamos hecho un blocking básico de las manos y aquí ya estamos haciendo como una mano más detallada al igual que lo que hicimos con la cabeza que primero hicimos un blocking básico de la cabeza y ya en una subtura parte hicimos una cabeza más detallada igual fue con las manos entonces aquí ya estamos haciendo estos detalles no sé cómo se llama esta zona la verdad estos son los dedos sacando las medidas de los dedos no todos los tenemos los dedos no todos los dedos son del mismo tamaño entonces teníamos que sacar medidas entonces una técnica que le enseñó fue sacando poligrupos de cada falange como falange no sé y las hacíamos por aparte como pueden ver ahí ahí las tenemos como por aparte y ya entonces podemos trabajar por cada por cada falange de esas por aparte o sea sin afectar la otra ya que estamos trabajando con poligrupos y ya al final cuando quedamos contentos ya podemos sacar un dynamics para unir todo y pues con un solo dedo que hagamos podemos duplicarlos y cambiar el tamaño y ya con la con lo que es el pulgar simplemente pues le quitamos un poligrup una falange de estas un besito de estos y ya como es más corto solo trabajamos con dos mientras que con los demás trabajamos con tres tres poligrupos y el pulgar con dos ya duplicamos y ya empezamos a acomodar en la mano o sea es una manera muy rápida de hacer manos pues aquí también ahí agregamos las manos y aquí ya empezamos a hacer como los pies esos son los pies pues primero empezamos ahí haciendo como ese poligrupos de la bolita es el talón la parte del cuerpo del pie donde van a ir los dedos ahí empezamos a trabajar donde van a ir los dedos entonces estamos haciendo por ahora un blocking y si bien si se dan cuenta son puras figuras son puras figuras geométricas ahí ya empezamos a agregar la parte superior del pie sacando formas agregando un cilindro entonces vamos agregamos el cilindro vamos jugando con las formas la tenemos por polygroup entonces ahí vamos vamos sacando formas aquí ya empezamos con los dedos entonces los dedos fue casi igual que con la mano entonces ahí vamos sacando los dedos como saben que es un personaje de cartoon estilizado entonces tiene que ser esta zona muy plana no es tan realista entonces ahí ya empezamos a sacar como para hacer las uñas entonces con un solo dedo empezamos a duplicar los demás vamos acomodando cada dedo lo tenemos en un solo por el grupo ahí ya empezamos a agregar detalles agregar geometría con el clay el move vamos acomodando los dedos vamos con las formas seguimos trabajando aquí ya ponemos aquí ya ponemos como el personaje va a ir con los pies un poco así como empinado nuestro personaje entonces ahí pues le sacamos de una forma la forma al pie y lo que hicimos fue doblar la parte de los dedos y acomodarlos ya que nuestro personaje va a ir empinado entonces aquí seguimos acomodando los dedos ahí sacamos un mirror para hacer la simetría en el otro lado del pie o sea en el otro lado del cuerpo humano aquí ya sacamos un dynamish ya empezamos a agregar más detalle a nuestro cuerpo entonces unimos cada ahí lo que hicimos fue unir unir el cuerpo o sea lo que hicimos fue no pena con ustedes lo que hice fue unir el torso en una sola subtool los brazos en una sola subtool las piernas en una sola subtool y la ventaja de tenerlas por subtool o sea tener los brazos aparte tener el tronco aparte tener las piernas aparte es que cuando vayamos a hacer la pose va a ser mucho más fácil no se nos va a deformar nada ya que si unimos todo y nos lanzamos de una a hacer la pose o sea se nos puede deformar ciertas zonas ya cuando tengamos la pose y si sacamos el dynamish entonces ahí primero unimos todo el torso en un solo poligrupo y creamos una carpeta entonces empezamos a suavizar todo eso o sea como cada musculito era una geometría como se dieron cuenta en el anterior video era una geometría aparte con poligrups entonces a la final teníamos que sacar un dynamish a todo y empezar a suavizar para que no se nos vieran esas líneas entonces ahí empezamos a suavizar empezamos a trabajar vamos suavizando vamos agregando ciertos detalles seguimos suavizando seguimos suavizando empezamos con los brazos la misma técnica las piernas las rodillas los glúteos empezamos a unir todo vamos suavizando para que no se nos vean esos cortes como esos músculos interpuestos como que ahí puestos y ya no vamos ajustando las formas ahí ya vamos agregando como detalles las costillas que no se notarán tanto aquí ya agregamos la zona de acá central a la que todos tenemos aquí el ombligo con las costillas las costillas no tenían que ser tan pronunciadas ya que es una mujer ya que es un personaje femenino entonces levantaban mucho las costillas y si era estilizado entonces entonces como pueden ver es una manera rápida de hacer cuerpos más si son estilizados entonces fue una técnica interesante fue una manera muy interesante de hacer ese proceso vamos moviendo la zona de los pechos seguimos agregando más geometría muy suavemente con una intensidad de 1 o 2 aquí le agregamos los huesos los músculos y seguimos agregando geometría en ciertas zonas aquí la parte de los codos la parte de la cadera seguimos puliendo los músculos la parte de la zona detrás de la rodilla las rodillas también las pulimos agregamos ciertas arruguitas como les dije antes como es algo cartoon pues no es que sea tan tan tedioso pero pues siempre hay que agregar sus detalles seguimos poniendo músculos la parte de los gemelos tenemos que siempre esa zona siempre la quería hacer un poco más gruesa ya empezamos con los pies sacamos un dynamesh en un solo poligrupo y empezamos a trabajar igual aplanamos el talón los dedos por ahora los dedos los tenemos separados si se dan cuenta ahí es la zona del tobillo la zona de atrás del pie seguimos agregando más geometría vamos suavizando agregamos y suavizamos agregamos y suavizamos aquí ya empezamos a unir los dedos unimos el pulgar dynamesh vamos acomodando los dedos lo ideal es que los dedos quedaran como con cierta pose que no quedaran totalmente así sino como un poco más relajados que no quedaran así tiesos sino relajados entonces aquí vamos a por eso trabajamos también con poligrups para el momento de doblar cada falange cada huesito pues vamos trabajando un poligrups por poligrups ahí ya unimos todo y ya empezamos a suavizar y empezamos a agregar los nudillos con la de clay entonces vamos ocultando cierta parte del modelo de la mano y vamos trabajando sobre ello hacemos estas arrugas de acá vamos agregando arruguitas vamos agregando más detalle más carne por así decirlo los detalles de aquí ahí ya lo unimos a la mano unimos a la mano y seguimos trabajando o sea unimos la mano con el brazo completo y ya seguimos trabajando entonces agregamos como pueden ver entonces aquí ya estamos agregando como los detalles de los huesos de la muñeca arrugas aquí seguimos trabajando con la cabeza digamos sacando más formas acomodando ciertas zonas poco a poco va tomando como forma si se dan cuenta ya no se parece tanto a un alien como se veía al principio fue muy bacano haber hecho esto la verdad si tuvieron sus compliques y todo pero pues aquí ya estamos haciendo una proyección de nuestro modelo o sea digamos para que como les explico voy a mirar si les hago un tutorial de esa clase de esa clase de proyecciones duplicando ese subtool es que no me acuerdo muy bien como es que saqué esa forma o sea lo que yo hago digamos hay una hay una hay una hay una manera digamos tenemos nuestro modelo una subtool muy detallada pero que es muy pesada a la vez entonces uno puede duplicar esa subtool y sacando una proyección de esa subtool detallada para que pase a la otra subtool con menos detalle y la proyecte o sea proyecta esos detalles de esos esos super detalles que tiene la subtool de arriba a la de abajo que tiene más bajito poligonaje es que no sé cómo explicarles tendría que voy a mirar y les saco tiempo y les hago un tutorial sobre eso esto es que de esa manera y no pues para explicarles con ahorita abriendo cibruz y haciendo la técnica pues no quiero extenderme tanto en el video de hoy entonces voy a ser seguido más adelante no se preocupen por eso ay no no reproduce allá aquí ya estamos agregando las las como las las pestañas las cejas las pestañas aquí ya son las cejas empezamos a trabajar las cejas mucho mejor teníamos ciertos errores y lo que hicimos fue arreglar esa topología con un z remesh y todo como nuestro personaje en una ceja tiene como un corte simplemente eliminamos esos polígonos de ahí tiene como ser toda una línea acá aquí que estamos haciendo esta es la uña esta ya es la uña una manera de hacer las uñas sí entonces aquí agregamos las uñas las utilizamos como una brocha las podemos utilizar como una brocha o vamos duplicando y las vamos agregando con solo tener una uña podemos ya duplicar las demás de los demás dedos de las manos y ya seguimos con las de los pies y empezamos a trabajar esa zona de acá o sea digamos que la uña se ve que está metida en el dedo entonces íbamos trabajando con eso la verdad pues a mí me aburre hacer mucho unas ya que es como es como muy repetitivo como dije antes entonces me aburre un poco aquí ya empezamos a hacer un poco más precisos y empezamos a detallar cada zona con más calma las arrugas de los pies o sea digamos de los dedos de los pies que son casi parecidas a las mismas que tenemos acá entonces aquí ya empezamos digamos a agregar accesorios entonces nuestro personaje tiene como unos brazaletes en la parte de los pies simplemente duplicamos los pies sacamos un polygroup de esa zona o sea como hicimos un polygroup en esa zona y ya le empezamos a sacar como los brazaletes ahí ya sacamos un nanomesh tiene como ciertos listones sacamos un nanomesh con esos rectángulos y ya empezamos a jugar con las deformaciones de 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 no con estas deformaciones sino con las que tiene nuestra tuerquita del gizmo entonces eso es como les dije antes como les dije en la clase pasada eso es como un laticen de malla entonces empezamos a jugar con esas formas sacamos un polygroup de todo cada cada distancia nos vuelve un polygroup diferente sacando autogrupos y ya trabajamos con cada uno individual vamos duplicando o sea vamos duplicando porque podemos reutilizar eso entonces eso nos quita algo de tiempo nos da algo de tiempo o sea agilizamos más el proceso entonces chicos yo creo que hasta aquí lo dejo o sea hasta aquí lo vamos a dejar ya empezamos con la parte de accesorios fue con el brazalete del pie entonces espero les esté gustando digamos la explicación del proceso de este personaje espero que no esté yendo muy rápido si te gustó este video dale like comparte coméntalo y suscríbete a mi canal que es un gran apoyo para mí y no siento más nos veremos la próxima semana con no sé o sea tal vez sigamos con una siguiente parte de este personaje o un gameplay no sé depende de lo que vaya a subir el otro miércoles listo entonces nos veremos en un próximo video la semana que viene y que tengan un excelente día una feliz tarde y una feliz noche hasta la próxima chicos chau 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 Gracias.